Un día muy especial, porque primero estaba en un gran momento, segundo, marcar tres goles en un solo partido se sabe que es una proeza que no se ve muy seguido y se puede decir que ha sido uno de los días más emocionantes dentro de mi carrera en el fútbol. Primero fue una descolgada por izquierda, llegué al segundo palo. En el segundo, media distancia, se dio un bonito gol, patié desde fuera del área y la puse en el ángulo. Y el tercero fue un rebote, patió un compañero al arco que dio el rebote dentro del área, con la cabeza le empujé. Venía haciendo un buen torneo, estaba trabajando bien, y bueno, y que Dios te dé la bendición que me dio esa noche de marcar tres goles a un equipo grande acá en Bogotá. La verdad fue muy especial, no para mí, sino para todas las personas que estaban a mi alrededor. ¡Gracias! 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 Gracias.